La postura que ha tomado el municipio respecto del Corredor Azul, este conversatorio que lleva adelante Fundación Humedales, en la que en las últimas reuniones se han desconocido cuestiones tan importantes como la Reserva de Biófera y no se ha incluido en este conversatorio que tiene que ver con el ordenamiento ambiental territorial a los productores de la Reserva de Biófera, nada más ni nada menos que sus habitantes y los productores. Por lo tanto el municipio ha tomado una postura muy dura con respecto a esto, es imposible que se avale cualquier tipo de gestión de ordenamiento territorial que no incluya a cada uno de los representantes de las instituciones productivas intermedias del Delta. La iniciativa del municipio en esta línea de apoyar al habitante productor del Delta nos pone muy contentos verdaderamente porque tener al Estado de nuestro lado trabajando para hacer crecer al Delta y ponerlo en el nivel que le corresponde en estos tiempos nos deja muy conformes. Ya tenemos un documento como para seguir avanzando en esta Reserva importante de Biófera que tenemos en San Fernando, así que me pareció interesantísima y bueno, vamos a seguir trabajando y acompañando al municipio de San Fernando.